Fórum Seguridad Social En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado recordó que cuando se evidencia que la demandante ha liquidado la sociedad conyugal con el causante, la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia estudió la pensión de sobrevivientes. La Corte Constitucional afirmó que la pensión de sobrevivientes es una prestación social que busca proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Fórum Laboral La terminación de un contrato laboral cuando se está en presencia de una convención colectiva de trabajo presenta una serie de particularidades. Recordó que conforme a lo dispuesto por el Decreto 1072 de 2015, es obligación del empleador el reporte de los accidentes graves y mortales. La Corte Suprema de Justicia indicó recientemente que el contrato comercial que suscribe una empresa usual y una empresa de servicios temporales Corte Suprema de Justicia Produced ¡Gracias! 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 lightning. ¡Gracias! De las... ¡Gracias! ¡Gracias! Pero los cadastro 1950s